Ahí vienen, ahí vienen para acá Ahí vienen, ahí vienen para acá No puede respirar, espera un milagro Que vaya a pasar al lago congelado No puede respirar, espera un milagro Que vaya a pasar al lago caminando Rescata al pato loco que se está ahogando El pobre chiquitito no puede nada Rescata al pato loco que se está ahogando El pobre chiquitito no puede nada